Hoy, desde el Limbo, aprendemos a jugar en solitario a Viernes, un juego de Friedman Freeze para un jugador. Hoy nos vamos a centrar en una partida al mítico juego de Friedman, el Viernes. Es una aventura en solitario, como él dice. Se basa en las mecánicas del deck building y bueno, tiene una fama de ser bastante durete de superar. Vais a ver una partida, os explico un poquito cómo va, pero ya os digo que si os metéis en la BGG vais a encontrar un montón de vídeos explicativos de cómo funciona el juego por no alargarnos. Pues vamos a dar comienzo. Voy a emplear todas las cartas de torpeza. En el juego te da posibilidades de eliminar alguna para bajar un poco el nivel. Ya he puesto allí las dos cartas de pirata a las que nos enfrentaremos si llegamos al final. Utilizamos el total de la vida en menos dos y damos comienzo a la partida. Para ello comenzamos revelando dos cartas de lucha y decidimos con cuál quedarnos de las dos. Vamos a quedarnos, por ejemplo... Venga, vamos a por esta. Bien, pues de aquí, de nuestro mazo de cartas de Robinson empezamos a sacar las cartas que nos ponga aquí. Aquí veis que lleva al número tres y tenemos que intentar superar, estando en la zona verde, dos puntos. Vamos a ver si lo conseguimos. Sacamos tres cartas del mazo. Una, dos y tres. Sumamos. Uno, menos uno, cero. Tendríamos cero. Y tenemos que llegar a dos. Bien, en este caso tenemos dos posibilidades. O bien plantarnos y pagar la vida restante desde el número que nos piden a lo que hemos sacado en vidas. O seguir poniendo cartas en este otro lateral pagando una vida por cada carta que pongamos. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a pagar ese ardor de vida como penalización y con dos que hemos pagado de vida podemos retirar un total de dos cartas. Bueno, cartas en función del simbolito que ponga aquí. Veis, símbolos de vida. Bueno, pues como hemos pagado dos, retiramos del juego estas dos. Al principio es interesante ir limpiando el mazo porque hay muchas cartas que nos van a alastrar la partida y es fundamental, es muy estratégico el juego. Entonces vamos a ver cómo lo vamos limpiando. Como no hemos conseguido esta carta, la pasamos al descarte y sacamos dos cartas nuevas. En este caso tenemos en la balsa hasta el nufragio una carta y nos piden cero y animales salvajes cuatro cartas nos piden cuatro. Esta es demasiado dura de momento, vamos a ampliar esta. Vale, pues sacamos una carta, justo cero, nos piden cero, nos la llevamos. Estas dos cartas van a nuestro descarte para robarlas cuando agotemos el mazo de cartas de Robinson. Volvemos a sacar dos cartas de lucha. Vamos a ver, cartas de peligro. Perdón. Vamos a quedarnos... Venga, con la de la vida. Luego veréis que cuando nos la llevamos aquí las cartas se usan a nuestro favor dándole la vuelta. Vale, vamos a luchar contra esta carta de peligro. Nos piden una carta y que consigamos cero. Bien. Superado. ¿De acuerdo? Nos la llevamos a nuestro set. Volvemos a sacar dos cartas. En este caso cinco cartas para conseguir cinco, dos cartas para conseguir uno. Una y dos. Bien, no lo hemos conseguido. Deberíamos de pagar una vida o seguir intentando sacar. Venga, vamos a hacer esto. Vamos a pagar una vida y sacamos otra carta de Robinson. Y en este caso la ponemos en el lado derecho porque ya son cartas adicionales. Veréis por qué más adelante. Bien. Seguimos sin conseguirlo. Vamos a pagar una vida más. Sacamos una más y ahora tenemos menos uno. En este caso ya no solamente estamos en uno, sino que con menos uno estaríamos en menos dos. Vale, vamos a pagarlo. Pagamos esos dos y con esos dos retiramos dos cartas. Estas dos para depurar el mazo. Vale, esta no la hemos logrado. Se va al descarte. Sacamos dos nuevas cartas de peligro. Vamos a ver. Vamos a intentar conseguir esta. Con dos cartas nos piden que consigamos uno. Sacamos una y dos. Lo hemos conseguido. Uno, que es lo que nos piden, nos la llevamos al descarte. Continuamos. Vale, estas son iguales, solo que las habilidades de abajo, como veis, cambian. Me interesa... Vamos a intentar conseguir esta. Una carta para lograr... Vale, el objetivo sería cero. Lo hemos conseguido. Además, esta tiene una habilidad. Veis que pone aquí en blanco, más dos de vida. La giramos, ejecutamos esa habilidad y nos cogemos dos de vida. Interesante. Vale. Esto sí que va al mazo de descartes. Y continuamos. Vamos a ver. Bueno, tres para dos, cuatro para cuatro. Vamos a intentar... A ver, con esta seguramente vamos a limpiar un poquito más el mazo. Uno, menos uno, cero y dos. Bien. Hay que decir que en cualquier momento que consigamos... Imaginaros que en vez de robar de primera la que han salido, hemos robado esta la primera, podemos parar. No hay que robar las tres por obligación. Vale. Podríamos parar y lo habríamos conseguido. Nos llevaríamos el objetivo. Vale. En este caso ha sido así. Ahora mismo tendríamos uno. Vale. Uno. Nos faltaría uno más. Podemos pagar una vida para intentar buscar ese más. Vamos a pagar una vida. Y pondríamos cartas adicionales aquí. Vale. Pues tenemos otro menos uno. En este caso, en total serían cero. Los objetivos son dos. Vamos a pagar dos vidas. Y con esas dos vidas cubrimos esas dos cartas para eliminarlas del mazo. Vale. Esa es la idea. Ir depurando, eliminando estas cartas negativas que nos van a tropecer bastante el mazo a continuación. Vale. Pues sacamos otras dos nuevas cartas de peligro. Bien. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Vamos a quedarnos con esta. Con dos cartas nos piden una. Una y dos. Vale. Se nos ha agotado el mazo. Si queremos seguir poniendo cartas tendremos que pagar vidas. Y ahora veréis lo que hacemos. Bien. Pero vamos a hacer una cosa. No voy a continuar. Tenemos que pagar dos vidas por la diferencia. ¿Veis? Menos uno y uno. Pues evidentemente nos faltan dos. Con estas dos que pagamos podemos eliminar estas dos cartas. Una y una. Vale. Las eliminamos del mazo. Y la carta de peligro no la hemos conseguido. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa para las siguientes cartas de peligro. Bueno. Vamos a intentar buscar esta. Que nos piden con tres cartas el objetivo de dos. Como ya no tenemos. Cogemos todas las cartas del descarte. Mezclamos una carta de torpeza. Vale. De estas que hay aquí. Estas siempre son negativas. Siempre nos van a aportar cosas negativas. Y hay que intentar limpiarla lo antes posible. Pegamos una buena mezcla. Es un desbuilding. Es interesante tener las manos limpias y preparadas para barajar. Y una vez hecho eso. Volvemos a reponer nuestro mazo. Y vamos a por el objetivo. Tres cartas. Una. Dos. Seis. Esta carta que veis aquí es la que acabamos de robar del mazo de torpeza. Llevan este símbolo aquí abajo. Y siempre son bastante negativas. Cuestan dos eliminarlas. Vale. No una vida sino dos. Y nos hacen perder la partida muy fácil. Bien. Esta nos dice que además detengamos. Detener. Eso significa que ya no vamos a poder seguir robando cartas gratuitas como nos indica aquí. Si queremos seguir robando tendremos que ir pagando con vidas para continuar por aquí. Bien. Vamos a pararnos. Necesitábamos dos. No hemos conseguido ninguna. Pagaríamos dos vidas. Y con esas dos vidas vamos a eliminar precisamente esta carta. Veis el símbolo de dos. La eliminamos. Y así nos la quitamos del medio. El objetivo no se ha conseguido y esta va a nuestro descarte. Bien. Vamos a continuar. Robamos dos nuevas cartas de peligro. Y nos quedamos... Bien. Vamos a intentar ir a por esta. Es una carta fuerte. Ya hemos conseguido un poquito más de... de cartas positivas en nuestro mazo de robo. La primera. La segunda. Veis. Ya tenemos tres. Y además esta lleva una habilidad impresa. Vamos a ver para qué es. La tercera. Vamos a ver la cuarta. Vale. Y la cuarta. Si sumamos. Veis. Dos, tres y uno, cuatro. La hemos conseguido. Ya no la podemos llevar. Esta también tiene una habilidad. Vale. Que todavía... En este caso no vamos a necesitar usarla. significa doblar. Significa que podemos doblar una de las cartas de arriba. Vale. Con lo cual el objetivo sería todavía más fácil. Y esta habilidad sí que la vamos a utilizar. La que pone uno, eliminar. Si ejecutamos esa habilidad. La giramos para saber que la hemos ejecutado. Y eliminamos una de las cartas. De las del mazo de robo. Vale. De las que estén en la mesa. En este caso nos interesa eliminar esta carta. La sacamos fuera del juego. Es una carta que no nos aporta. Vale. La eliminamos y nos llevamos la carta de objetivo. Continuamos robando. Nos piden tres para dos. Uno para cero. Vamos a por esta. Robamos tres cartas. Una, dos y tres. Vamos a verla. No hemos conseguido llegar a dos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. De momento esta nos dice que nos da dos vidas. ¿Veis? Bueno. Por dos vidas que nos anotamos que nos van a venir muy bien. Y esta otra nos dice que cambiemos dos cartas. Las giramos, las ejecutamos y eso significa que dos de las cartas que no sea ella misma que estén en la mesa podemos sustituirlas por otras. Por eso es importante poner las cartas a la izquierda y a la derecha. Una de las cosas es por esta habilidad. Todas las cartas que cambiemos del lado izquierdo las podremos reponer sin ningún coste de vidas. Sin embargo, las que pongamos en el lado derecho habiendo pagado vidas, por ello, si las cambiamos no podremos reponerlas gratis. Habrá que seguir pagando vidas. Entonces, ejecutamos la habilidad. Vamos a cambiar. Esto se hace de uno en uno. Pone dos, pero vamos a ir cambiándolas de uno en uno. Cambiamos esta, que no la desechamos, sino que la tiramos al descarte, la cambiamos por otra, para cumplimentar las tres del lado izquierdo. Bueno, nos ha salido otra igual. Y como es dos, pues podemos hacerlo otra vez. Vamos a volver a hacerlo. Cambiamos esta por otra. Bien, pues hemos tenido suerte. Al cambiar, hemos conseguido el objetivo. ¿Veis? Dos, dos. En ese caso, nos la llevamos al descarte para robarla posteriormente. Seguimos robando cartas de peligro. Bien, vamos a intentar ir a por esta. Tenemos que robar dos para conseguir el objetivo de uno. Una y dos. La hemos conseguido. Bueno, como veis, poco a poco vamos incrementando este mazo con cartas que nos aportan más que al inicio. Tres para dos, uno para cero. Vamos a intentar conseguir esta. Una, dos, y robamos la última. Tres. Bueno, de momento no lo hemos conseguido. Vamos a ir ejecutando habilidades. Una de ellas sería la de más una vida, ¿vale? Nos aporta una vida más. Y otra de ellas, como veis aquí, que pone más dos cartas. Significa que podemos robar dos cartas más. Que añadiríamos en la parte de la derecha, ¿vale? Como ya no tenemos cartas para robar, cogemos nuestro mazo de descartes. Siempre que se agote, tenemos que coger una carta de torpeza, añadirla al mazo y barajar. ¿Vale? Esa carta de torpeza habrá que tratar de eliminarla lo antes posible para... ...precisamente que no nos entorpezca el camino hacia la salida de la isla. Bien, una vez mezclado, ejecutamos la opción. Más dos cartas, una. Bien, si veis, uno y uno, dos. Ya lo hemos conseguido. Si queremos, podemos parar. ¿Vale? No tenemos por qué seguir sumando cartas. Yo lo voy a hacer. Voy a parar y me llevo el objetivo. Seguimos. Otras dos cartas, decidimos con cuál nos quedamos. Vamos a intentar a por esta. Es bastante interesante. Nos aportará tres puntos más adelante. Cuatro cartas para conseguir cuatro. La primera, importante. Dos. La segunda. Esta que dice menos una vida, cuando terminemos la lucha, si la mantenemos en la mesa, tenemos que pagar una vida. De momento no. La tercera carta, débil. Y la cuarta carta, vale, tenemos dos y uno, tres. Como tenemos estabilidad que nos dice doblar, podemos ejecutarla y hacer doblar una de las cartas. Solamente se puede doblar una vez. ¿Vale? Si tuviéramos otra carta de doblar, no podríamos doblar la misma carta dos veces. Al doblar su número, esta en vez de dos, cuenta como cuatro. Cuatro más uno, cinco. ¿Vale? Habríamos superado lo que nos piden. Bien, pero además, como tenemos esta, que es de eliminar, vamos a ejecutarla. La habilidad de eliminar dice que eliminemos una carta. Evidentemente, vamos a eliminar esta que nos hace tanta pupa. Fuera. Bien, y nos llevamos el objetivo. Hemos superado, nos lo llevamos a la mesa. Seguimos robando. Las dos últimas cartas, vamos a ver ahora qué pasa. Bien, cinco para cinco, uno para cero. Vamos a por el cuatro. Muy goloso también. Va a ser duro, pero vamos a intentarlo. Como veis, este juego también es interesante. Si tenéis muy buena memoria, podéis saber más o menos las cartas que quedan aquí. Y de esa forma será más fácil el juego. Pero cuesta. ¿Vale? Te haces bastante lío. La segunda carta. La tercera. La cuarta. Tenemos cuatro. Nos piden cinco. Y ahora, esta habilidad es interesante. Ordenar tres cartas. Significa que nos deja coger las tres cartas de arriba. Vamos a verlo. Las tres cartas superiores. Una, dos y tres. Revisarlas. Un buen drenado. Y ponerlas en el orden que queramos tirando una al descarte. Esta que no nos suma. Las entregamos al descarte y las ordenamos como queramos. Bien, importante. Tres y uno, cuatro. Nos piden una más. Vamos a poner esta arriba. No vamos a ponerla de dos porque la desprecia. Mal lograríamos. La robamos para que sea la quinta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Que es lo que nos piden. Cinco como resultado. Tres, cuatro y cinco. Lo hemos conseguido. ¿Vale? Esta carta se nos va al mazo de descarte. Y ahora vamos a ver qué pasa porque ya no nos quedan cartas de peligro. Bien, una vez que nos hemos quedado sin cartas de peligro, lo que hacemos es coger el mazo de cartas que habíamos echado al descarte de peligro. Esas que nos sobraban al robar dos, las mezclamos, las ponemos así y volvemos a robar. Pero ahora avanza la dificultad. En vez de en verde, las tenemos que poner en amarillo. Eso significa que cuando robemos dos, volveremos a elegir una de ellas. Por ejemplo esta. Y en vez del resultado este de abajo, el resultado verde, tenemos que mirar el resultado que nos pide en amarillo. ¿Veis? Al principio eran en verde, más sencillito. Ahora se dobla o se multiplica por tres a veces. Para lograr el objetivo robamos tres cartas gratis y tenemos que llegar a cinco ahora en la línea amarilla. Bueno, pues vamos a ello. ¿Vale? Robamos tres cartas. Una, ya tenemos dos. Dos. Tenemos cuatro. Como veis ahora ya el mazo es más competitivo y podemos llegar a ello con facilidad. Bien, y ejecutamos esta habilidad directamente. Si doblamos esta, tenemos cuatro más dos, seis. No hace falta seguir robando. Ya habremos llegado a superar el cinco. No nos la llevamos al descarte. Volvemos a robar dos cartas. Además, esta nos pide con cuatro cartas llegar a siete y esta con uno llegar a uno. Vamos a por la contundente. Cuatro para llegar a siete. Uno. Dos. Bien, hemos agotado. Tenemos que reponer el mazo de descarte añadiendo una carta de torpeza. Habrá que tratar de tragarla lo antes posible. Y seguimos robando. Uno, dos. Tres. Y cuatro. Bueno. Mal resultado. Nos necesitamos siete y le llevamos cero. Vamos a ver qué hacemos. De momento vamos a cobrar una vida con esta habilidad. Una vida. Y vamos a ejecutar esta otra habilidad que nos dice cambiar. Bien, vamos a cambiar estas dos cartas que veis aquí por otras dos. Como están en el lado izquierdo, no nos cuestan. Una. ¿Vale? Hay que hacerlo de uno en uno, si es cierto. Una. Y ahora cambiaríamos por otra. Dos. Vale. Vamos a ver qué tal lo tenemos ahora. Bueno, vamos a cobrar esta otra habilidad que nos da dos vidas. Dos vidas más. Y ahora tenemos esta otra habilidad. Doblar. Si dobláramos esta carta, sería cuatro más dos seis. Nos falta todavía uno. Vamos a pagar una vida para empezar a poner cartas en el lateral derecho. Bien. Pues ya está. Estaríamos sobrados. Cuatro y dos seis. Y dos ocho. No me falta ni hacer la habilidad. Directamente cogemos todas las cartas y nos las llevamos al descarte. Y así continuamos. ¿Vale? Vamos a por esta. Necesitamos superar tres. Acordaros. Estamos en amarillo con dos cartas. Robamos dos cartas y tenemos una sola. Bueno, pues vamos a pagar una vida y empezamos a colocar cartas aquí. Menos una. Bien. Vamos a ver si nos interesa parar. Ahora mismo tendríamos que pagar tres vidas, que lo vamos a hacer y vamos a limpiar el mazo. Con estas tres vidas podemos quitar una, dos y tres cartas. Y eliminarlas. Lo vamos a hacer. Fuera. Este objetivo no lo hemos cumplido, pero hemos limpiado un poquito el mazo a costa de alguna vida. Vamos a continuar. Bien. Bien. Vamos a intentar hacer que nos da cambiar como habilidad. Una carta para cero. Bueno, lo hemos conseguido. Una carta para cero. ¿Vale? Nos la llevamos aquí. Seguimos. Cinco para nueve. Cuatro para siete. Bueno. Vamos a intentar llevarnos esta. Cuatro para siete. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Tenemos cinco puntos. Necesitamos siete. Vale. Esta nos dice que ordenemos tres cartas. La ejecutamos la habilidad. Uno, dos y tres. Ordenamos las tres de arriba. Muy bien. Bueno. Pues son dos minutos. Cuatro, cinco. Y tres, ocho. Y dos, siete. Vamos a dejar esto así. Quitamos esta. Y estas las ponemos en esta postura. Vale. Y ahora esta otra habilidad que nos dice más una carta. Bueno, pues robamos una carta más. Vale. Ahora si subamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Superamos. ¿Vale? Con lo cual nos llevamos otra carta más a nuestro mazo. Seguimos así. Y vamos a ver. Decidimos tomar esta. Dos cartas para el objetivo de tres. Una. Y dos. Bueno. Ya está. Vale. Con cinco superado. Nos la llevamos sin ejecutar habilidades. Probamos otras dos. Vamos a por esta. Dos cartas. Para el objetivo de tres. Una. Y dos. Vale. Como esta nos dice doblar. Doblamos esta. Serían dos. Más uno. Tres. Conseguida. Como veis. Empieza a engordar mucho el mazo. Y vamos superándolo sin mucha dificultad con las vidas. Vamos a decidir ir a por esta. ¿Vale? Explorar la isla. Dos cartas para el objetivo de tres. Una. Hemos agotado el mazo. Ponemos una carta más. De tropeza. Habrá que ir a por ella. Nos falta una carta aquí. Vamos a reponerla. Bueno. Pues no lo hemos conseguido. Necesitamos tres. Vamos a ir pagando vidas. Para conseguirla. Vale. Ejecutamos esta habilidad. Más dos cartas. Nos da una. Y dos. Vale. Ya lo hemos conseguido. Bien. Nos dice esta la posibilidad de eliminar. La giramos y eliminamos esta carta del juego. Que nos entorpece. El mazo. Vale. Y hemos conseguido. Tres y uno cuatro. Nos pedían tres. Al descarte. Continuamos. Nos quedan ya pocas cartas para el siguiente nivel. Vamos a ir a por esta. Tres cartas para conseguir cinco. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Probamos una. Dos. Y tres cartas. Suman una, dos y tres. Nos piden cinco. Bueno. Esta puede doblar una. Estaríamos en cuatro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esta habilidad que dice una bajo el mazo. Vale. Significa que una de las cartas la podemos poner debajo del mazo. Como es una carta de la izquierda. Que tenemos que tener tres. La podemos reponer sin pagar vidas. Vale. La reponemos. Esta nos dice que más una vida. Bueno. Vamos a cobrarla. Y ahora vamos a ver qué hacemos. Vamos a pagar esa vida. Y vamos a robar una carta más. Bueno. No ha sido suficiente. Pagamos otra vida. Vale. Pues esta nos da otras dos vidas más. Que cobramos. Pagamos otra más. Vamos a intentar lograr ese objetivo. Nos está costando. Vale. Y esta nos da también la posibilidad de cambio. Dos. Cambiar. Ejecutamos. Cambiamos primero esta. Tiramos al descarte. Y ponemos una nueva. Vale. Ya estaría. Dos. Tres. Cuatro. Y con esta de doblar. Vale. Doblamos esta por ejemplo. Y estaría conseguido. Esta vez nos ha costado un poquito más. Si era sencilla la carta de peligro. Vale. No la llevamos. Y ya solo nos queda una. Tenemos que recuperar las cartas de peligro del descarte. Mezclarlas. Vale. Y robar una más. Avanzamos al nivel rojo. Al nivel más complicado. Robamos una más. Y decidimos cuál ejecutar. Vamos a por esta. Tres para esta vez. El numerito que está en rojo. Tres cartas para superar ocho. Estamos en la zona roja. La última. Vale. Una, dos y tres. Tenemos dos y dos cuatro y uno cinco. Nos quedan tres. Esta nos permite ordenar las cartas. Una, dos y tres. Bien. Esta que es bastante fea. Que nos dice que la carta más alta que tengamos en la mesa va a ser de cero. En vez de lo que marque, la vamos a tirar al descarte. Y estas las vamos a colocar así. Bien. Y ahora ejecutamos esta acción de más una carta. La robamos. Y ahora ya la habríamos superado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Conseguido. Continuamos así. Con un par de cartas más. Bueno. Estas son muy similares. Una bajo el mazo. Una copiar. Venga. Vamos a hacer la de copiar. Que es una habilidad interesante. Robamos una carta para conseguir tres. No lo hemos conseguido. Esta igual nos va a costar. Vamos a por ella. Pagamos una vida. Uf. Vamos a pagar otra vida. Bueno. Ya está. Cuatro y uno cinco. Lo hemos conseguido. Nos ha costado un poquillo. Y como veis. Tres y tres, seis y uno, siete. Hay que intentar no bajar de seis vidas. Para enfrentarnos a los piratas finales. Si no lo vamos a tener. Bastante complicado. Cinco para catorce. Dos para seis. Bueno. Nos arreglamos. Es muy dura. Venga. Vamos a intentar ir a por esta. Dos para seis. Explorar la isla. Vamos a ver. Dos. Y dos, cuatro. Nos quedan. Vamos a ir pagando. Ya está. Dos, cuatro y seis. Conseguido. Nos la llevamos al descarte. Robamos otras dos. Una para tres. Dos para seis. Vamos a por esta. Dos para seis. Robamos dos cartas. Una. Tenemos tres. Y dos. Tres y tres, seis. Perfecto. Vamos a ejecutar esta habilidad que es interesante. Ordenar tres cartas. Ordenamos. Robamos una. Como se han agotado añadimos una mal de torpeza. Al mazo de cartas de lucha. Recordar que estamos resolviendo la habilidad de ordenar tres. Una, dos y tres. Ordenamos las tres primeras. Vamos a ver. Una la tiramos fuera. Una copiar. Son bastante malas. Copiar. Dos cartas. Más una carta. Vamos. Más dos cartas. Venga. Vamos a tirar esta. Son tres y tres. Seis. Vale. Vamos a tirar esta. Y las dejamos así. Venga. Para la siguiente. El objetivo está conseguido. Continuamos. Robamos otras dos. Más una vida o fase menos uno. Esto de fase menos uno significa que si la tuviéramos aquí podríamos bajar a una fase menos cuando no saliera ejecutando su habilidad. Ya no es interesante porque estamos acabando. Una carta para el objetivo de tres. Una carta que nos da dos cartas más. Una y dos. Mala. Bien. Podemos pagar dos vidas y eliminar estas dos cartas. Venga. Vamos a hacerlo. Pagamos dos vidas. Que es lo que nos resta. Y podemos eliminar estas dos cartas. Las sacamos fuera de la partida. Y este objetivo no lo hemos logrado. Bien. Y ya solo nos queda una carta. Como no hay dos. Hemos terminado el enfrentamiento. Y ahora lo que nos queda es el final. Hemos llegado al final. Tenemos que luchar contra los piratas que aparecen aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ha llegado el momento final. Vamos a enfrentarnos a los piratas. Una vez superados las tres fases de las cartas de peligro. Ya tenemos nuestro mazo repleto. Vamos a ver estos dos piratas a los que nos tenemos que enfrentar una vez que hemos huido de la isla. Bien. Vamos a elegir por ejemplo este. Y luego si somos capaces de superarle vamos a por el otro. Cada pirata. Hay varios en la cajita. Tenemos unos cuantos. Y se cogen de forma aleatoria. Un par de ellos. Vale. Cada pirata nos va a indicar cómo superarlo. Aquí este concretamente nos dice que vamos a robar cinco cartas gratuitas para conseguir asterisco. Vale. Nos dice que más dos puntos de peligro por cada carta de torpeza. Quiere decir que cada carta de estas de torpeza que hubiésemos metido en nuestro mazo. Mazo de Robinson. Nos va a sumar dos puntos y eso es lo que tendremos que superar. Bien. Hay que decir que este mazo está compuesto de 11 cartas y jugamos en la totalidad de ellas. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis son las que quedan. Con lo cual en total hemos robado cinco cartas de torpeza. Cinco por dos, diez puntos. Tenemos que superar con cinco cartas diez puntos. Vamos a ver si somos capaces. Empezamos a coger de nuestro mazo de Robinson y evidentemente el mazo, como sabéis anteriormente, se nos quedaron estas cartas en el descarte. Se quedan aquí. No se recuperan. Se recuperarán cuando se agote el mazo. Queden las cartas que queden. Es como una continuación. Hemos salido de la isla y continuamos con nuestras capacidades. Empezamos a robar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Hemos dicho que... ¿Cuánto hemos dicho? No recuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Son cinco las que hemos robado. Cinco por dos, diez puntos hay que superar. Tenemos dos y dos, cuatro y uno, cinco. Vale. 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 Como veis, esta nos limita. Dice que la carta más alta va a ser cero, con lo cual hay que intentar eliminarla. Vamos a hacerlo. De momento usamos esta habilidad que pone eliminar. Vamos a ponerla así para saber que la hemos utilizado. Eliminamos esta carta. La sacamos fuera del juego. Vale. Con esa habilidad limpiamos un poquito más el mazo. Vale. Vamos a poner las que vamos ejecutando aquí debajo para que no nos confunda. Ahora ya tenemos dos y dos, cuatro y uno, cinco. Tenemos que superar diez. Vale. Vamos a ejecutar esta otra habilidad que nos dice que más dos de vida. Nos las cobramos. Más cosas. Seguimos teniendo cinco. Vale. Vamos a apuntarlo aquí si queréis. Cinco y tenemos que superar diez. Vale. Para que lo veamos más claro. Si doblamos una carta, que sería una de dos, es la más alta que tenemos, tendríamos siete. Nos faltarían tres más. Vamos a ejecutar esta habilidad que nos dice más una carta. Nos da una carta más. Vale. Esta carta más nos la daría en el margen derecho. Imaginaros. Vale. Las pongo abajo o arriba. Bien. Esta nos dice que ordenemos tres cartas y nos da ya dos y dos, cuatro. Dos, seis y uno, siete. Con la habilidad de doblar serían nueve. Nos falta una más. Bien. Vamos a hacerlo. Vamos a ordenar tres cartas. Las cogemos de aquí. Una, dos y tres. Vale. Dos y dos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Con una sería suficiente. Vamos. Vamos a quitar esta. Y ordenamos esto así. Vale. Pues ahora lo que haríamos sería pagar una vida y robar una carta extra. Vale. Estarían al margen de la derecha. Recordad. En esta posición. Más una vida. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tendríamos nueve. Cinco y cuatro, nueve. Si ejecutamos la habilidad de doblar y doblamos, por ejemplo, esta. Serían dos más. Seis, seis, cinco, once. Hemos superado los diez que nos pedían. Vale. Ejecutamos esta habilidad antes de terminar, que nos da una vida más. Y de esta forma habríamos superado al primer pirata. Nos lo colocamos aquí debajo. Aquí al lado. Para saber que ya tenemos un pirata. Y nos toca enfrentarnos al segundo. Vamos a ver si somos capaces de salir de la isla y salir vivos de estos corsarios. Vamos a por el segundo de los piratas. Segundo y último. Este nos dice que podemos robar hasta siete cartas sin pagar su coste para superar 16 puntos. Y nos dice que cada carta de lucha adicional costará dos puntos de vida. Recordad. Esas cartas que vamos añadiendo cuando se han agotado ya las que tenemos aquí. En vez de un punto, ahora nos van a costar dos parejitas. Y tenemos dos, cuatro y seis vidas. Vamos a poder aportar de momento tres cartas. Para llegar a esos 16, 7. Bueno, yo creo que lo podemos conseguir. Vamos a por ello. Empezamos. Robamos la primera. Ya tenemos tres puntos. Dos, cuatro. Tres, cinco, cuatro, nueve, cinco. Vaya, menos tres. Muy tonto. Esta es de las más peligrosas. Nos dice el juego que cuando empecemos, si queremos, la descartemos del mazo de peligros. Perdón, del mazo de cartas de torpeza. Cartas. Las cartas que vamos metiendo al mazo cada vez que se nos agota. ¿Vale? Yo he jugado con todas. Llega un momento en el que coges nivel y no pasa nada por jugar con todas. Pero mirad cómo nos va a lastrar esta carta. Nos suma un menos tres. Con lo cual tenemos ahora mismo seis puntos y cinco cartas en la mesa. Vale. Una más. Vale. Pues tenemos cuatro y dos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos faltan seis puntos. Vamos a apuntarlos aquí. Nos faltan seis puntos para lograr el éxito y hemos agotado ya las siete cartas que nos piden. Cada una adicional nos va a costar dos de vida. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno, si tuviéramos alguna de eliminar, podríamos quitar esta y tendríamos trece. Pero no tenemos ninguna. Pero sí que tenemos una de cambiar. ¿Veis esta habilidad? Que dice cambiar. Podemos ejecutarla y cambiar una carta. Una de las que tenemos en la mesa. Llevarlas al descarte. Nos viene muy bien porque esa ya nos haría sumar tres puntitos más. Ya tenemos trece. ¿Vale? Y añadiríamos una carta más porque recordad que tenemos que tener siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A partir de las añadidas, ¿vale? Si usamos la habilidad de cambiar esa añadida, no habría que reponerla. Esta sí porque tenemos que tener siete en el lado izquierdo. La reponemos. Cruzamos los dedos. Y si no me equivoco. Una, dos, seis, ocho, diez, once, doce, trece y catorce. ¿Vale? Pues estamos a puntito del éxito. Nos faltan dos puntos. Si ejecutamos esta habilidad que pone copiar, nos dice que copiemos una de las habilidades que hay en mesa. ¿Vale? Solamente tenemos una habilidad, ¿vale? Que es la de cambiar. Si la ejecutamos, podemos cambiar una de las cartas. Por ejemplo, esta, que es una carta baja y como está en la parte de la derecha, la podemos reponer. Cambiamos esta por otra. Cruzamos los dedos. Vale. Y esta es una carta muy buena porque si sumamos, cuatro y uno, cinco, siete, doce, quince y dieciséis. Justo. ¿Vale? Hemos conseguido los dieciséis que nos piden con siete cartas. ¿Vale? Y sin tocar la vida para ir añadiendo. ¿Bien? Pues de esa forma hemos superado al segundo, a la segunda carta de piratas. Y nos hemos hecho con la partida. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, el juego nos propone que hagamos una puntuación. Nos dicen las reglas que cojamos todas las cartas de lucha, todas las cartas del mazo del montón, de descartes. Todas estas cartas que tenemos aquí. Y que sumemos los valores. ¿Vale? Que sumamos los valores que ponen aquí. Y tanto, seis, dos, uno, tres, cuatro, cinco. Hacemos la suma de todos estos valores. ¿Vale? Y nos dice que las cartas de torpeza, las cartas que no hayamos sido capaces de drenar, de estas que llevan el símbolo de aquí abajo, las de torpeza. Tenemos una. No sé si hay alguna más. Creo que no. Vale. Tenemos una. Esas nos sumarían como un menor cinco, cualquiera de ellas. A esos puntos hay que añadirle quince puntos por cada carta de pirata derrotado. Hemos derrotado los dos. Hemos salido de la isla a irosos. ¿Vale? Pues sumaríamos más treinta. Añadiríamos cinco puntos por cada punto de vida que tengamos en el tablero. ¿Vale? Tenemos dos y dos cuatro y dos seis. Por cinco, treinta puntos más. Y restaríamos tres puntos por cada peligro sin derrotar. Bueno, esos son los que nos quedaron en la partida. Estas de aquí. Estas cartas de peligro que nos quedaron sin superar. Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Normalmente van a ser siete, ocho cartas las que siempre queden si superamos la partida. Y que restemos tres puntos por cada peligro sin derrotar. Si son siete, pues veintiuno. Son ocho, veinticuatro. Vale, calculamos la puntuación y miramos a ver qué puntos hemos sacado. Voy a hacer el cálculo rápido y os lo indico. Bueno, pues una vez tomado nota, 42 puntos de cartas de lucha. Menor cinco puntos por las cartas de torpeza. Treinta puntos por haber superado las dos cartas de pirata. Treinta puntos por las vidas que hemos mantenido. Y menos veinticuatro puntos por las cartas de peligro que no hemos sido capaces de superar. Todo eso suman setenta y un punto. A ver si lo superáis. Mi récord no está ahí. Yo he llegado a obtener hasta cien puntos. Bien. Os invito a que os hagáis con una copia. Es un juego que ocupa poquito. Lo podéis llevar de viaje para estos momentos de esperas o de tren. Ocupa poco, como veis. Podemos incluso reducir su espacio. Es muy sencillo. No tiene nada. Aprendemos bien la mecánica del desbuilding. Que utilizan tantos juegos, euros y temáticos. Y además, bueno, pues tiene un precio bastante estrechito. Y nada más. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.